Por favor, registrar su participación en caso de existir alguna novedad, indicar a esta Secretaría. Gracias. Bien, escuchábamos los argumentos expuestos por el ingeniero Raúl Tello, representante de la provincia de Pastaza, por el Movimiento Unidos por Pastaza. Se trata de un proyecto de resolución para que comparezcan ante la Comisión de Fiscalización y Control Político, el ministro de Hidrocarburos, Electricidad y Minas, Carlos Pérez, el ministro de Ambiente, Marcelo Mata, Andrea Cárdenas Valencia, directora de la Agencia de Regulación y Control Minero, Gabriel Salazar, director de la Agencia de Regulación y Control de Electricidad, para que expliquen sobre la construcción de una central hidroeléctrica en Pastaza y la concesión a una empresa privada en particular. Se ha calificado esta moción y ahora mismo los asambleístas proceden a registrarse en el sistema de curul electrónica para cumplirse la votación de este pedido de cambio del orden del día que ha sido expuesto por parte del asambleísta por Pastaza, por el Movimiento Unidos por Pastaza, Raúl Tello. De 137 legisladores hasta este momento son 91 asambleístas presentes en la sala, 46 ausentes, la cuenta va variando, y en breve con el número definitivo de legisladores que se registren en el sistema se procederá con esta votación que permitirá determinar si este punto se incorpora o no dentro de la agenda de esta sesión del Pleno número 561. 92 asambleístas de momento presentes. La agenda original de esta sesión 561 del Pleno está compuesta de cinco puntos. Se agregó uno atendiendo el pedido del asambleísta Brenda Flor de la provincia insular de Galápagos por Alianza País, que se relaciona con el tema de los índices de violencia en contra de la mujer en nuestro país. Y ahora se debate, y más bien antes que debatirse, se vota la moción presentada por el asambleísta Raúl Tello con respecto a la comparecencia de varias autoridades del Ejecutivo ante la Comisión de Fiscalización para que expliquen la construcción de una central hidroeléctrica en Pastaza y la forma como se ha concesionado a una empresa privada. De 93 asambleístas presentes comienzan a consignar sus votos. Así es, 93 legisladores en la sala y hasta el momento existen votos afirmativos y abstenciones. No hay votos negativos ni tampoco votos en blanco. En breve tendremos la oficialización de resultados por parte de la doctora María Belén Rocha, secretaria general de la Asamblea Nacional. Restan dos votos nada más por consignarse. Mientras tanto, son 70 ya los afirmativos y 22 las abstenciones. Estamos en espera de conocer el resultado final. No obstante, con este número de 70 votos positivos habría ya... 70 afirmativos, 0 negativos, 0 blancos, 23 abstenciones. Ha sido aprobado el cambio del orden del día presentado por el asambleísta Raúl Tello.